Las portadas de esta semana se centran en los dos matrimonios que se han roto por una infidelidad. Por un lado, la historia protagonizada por la infanta Cristina Eñaki Urdangarín y por otro, la de Olga Moreno y Antonio David Flores. Ola lleva en portada a la infanta Cristina y titula El dramático final, la verdadera historia de su separación. La revista asegura que Cristina está destrozada y que no tenía ni idea de la existencia de otra mujer, por lo que se trataría de una infidelidad en toda regla. Esto es totalmente lo opuesto a lo que filtró una amiga de la infanta que aseguró que lo supo de boca de su marido después de verano. Ola mantiene que las fotos no se hicieron a posta, sino que les pillaron. Además, asegura que el matrimonio no tenía ninguna intención de separarse hasta que salieron a la luz las fotos y que si no convivían juntos era porque no podían hacerlo por la condena que pesa sobre Urdangarín. Mientras tanto, la nueva pareja de Eñaki, Ainhoa Armentia, ha salido fotografiada tranquila y sonriente, a pesar de que ella también le fue infiel a su marido y este tampoco sabía de la existencia de otro hombre. Lecturas publica las fotografías del encuentro de Eñaki con su mujer y sus hijos en Suiza el pasado fin de semana tras salir a la luz su infidelidad. Urdangarín salió el viernes pasado después del trabajo e hizo el viaje en coche. En las imágenes se le ve despidiéndose muy cariñoso de uno de sus hijos, Miguel. La revista Semana habla del divorcio y de todas las claves que tendrán que tener en cuenta en el acuerdo de divorcio, algo que en Voz Populi y yo os avanzamos, así como nuevos detalles de Ainhoa, la amante de Urdangarín. Olga Moreno es otra de las protagonistas. En Semana se la puede ver totalmente destrozada, llorando en plena calle, mientras que en 10 minutos asegura que Antiona David y ella no se van a divorciar y que seguirán viviendo juntos en la casa familiar y con los niños. Una noticia que se produce tras conocerse que él y Marta Riesco ya habrían roto su relación. También podemos ver los nuevos amores de Lara Álvarez y de Ágata Ruy de la Prada, que comienza el año enamorada del abogado José Manuel Díaz Patrón, primo de Julián Porrás, marido de Olivia de Borbón.